¡Chavos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! El día de hoy es el día número dos Es el día número dos y el día de hoy está programado un itinerario pero es que luego se cae enana ¡Súper lujo! Si, esta graciosa dijo esa chava está programado un itinerario de súper lujo Está programado ir ahorita a desayunar a un lugar donde nos dijo la muchacha de ayer y luego bueno, ir por un café y luego irnos a Tonalá y luego irnos al centro histórico lo de Tabastor, muy padre ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad es que después de haber comido un poco nada más bueno, me comí cuatro tacos están bien buenos, nunca habíamos venido aquí y yo creo que para la próxima vez que vengamos vamos a solicitar venir a este lugar ahora, pero también veo que la adicción es aquí, es general, vean buscando pokemones por todas partes y luego ya, como ya saben que la chava no sabe, mírala, mírala Siguiente parada le están haciendo bullying, eh eso no se vale, eh Siguiente parada, baby Tonalá patraca y pues sí, ya llegamos aquí vean, y luego ese muchacho no veo tiene este, espérate, es que no veo es que veo el reflejo del sol es que en lugar de estar vindo este, ¿cómo se llama el chavo? limonchelo tiene un limonchelo disponible para cuando quieran venir aquí ay no dios mío a ver, pruébalo échale ¿de aquí así directo así? sí, así que a la de... ¿está fuerte? ay ¿sí está fuerte? jajajaja el limonchelo ya nada más este piombo no manches ¿es este tan caro? no ¿cuánto cuesta? 500 pesos está barato lo que nos estamos dando cuenta es de que aquí todo está súper barato o sea... ya me habían dicho pero no me lo había imaginado tanto pues o sea es que sobre todo porque comparas como que encontrar lo mismo en tu ciudad y al casi triple de precio sí, no manches mejor conviene quitarle los asientos al coche y echar aquí todo lo que nos quiera de hecho yo creo que lo voy a mandar ahorita voy a investigar a qué hora salen mañana de la primera plus jajaja vas a ver eh de peyote lleve su gel de peyote con marihuana lleve su gel de peyote con marihuana la verdad es que estando aquí es inevitable el no poder comprar algo porque todo está bien barato y todo se antoja no sé no sé para el otro yo creo que nos vamos a venir preparados porque nos estábamos como un trailer o algo así ah yo me estaba imaginando así no es de artesanías así ah pues órale así como que no pero neta uno queda maravillado pero vean vamos a comprar un cuadro y la verdad es que no sabemos ni de cuál la baby lo va a coger a lo mejor algo contraste jajaja y pues así ya la baby ya se compró el cuadro pero vean o sea no no sabemos ni ni cómo va a caber así pero jajaja también quedó bien así y ya ah ya así que la cajuela es medida cuadro de tonala dice Juan gracias adiós otro no jajaja estoy muy bien hasta luego más pronto de lo que se imaginan jajaja la verdad es que este lugar está genial si algún día vienen a Guadalajara tienen que darse una vuelta por aquí por tonala es algo único no no manches o sea de aquí salen traiganse dinero eh pero y espacio más que nada ajá porque no es tanto el dinero que tienes y neta no va a ser la última vez que no vamos a ver yo creo el siguiente va a ser con nuestro trailer jajaja nada más si una recomendación traiganse este ganas un carrito para que no caminen tanto agua y bloqueador no es cierto no es cierto lo del carrito no es cierto como vamos a caminar con el carrito bueno pues es para no cansarse ah y pues ya salimos de allá de tonala y vean ahora vamos a tomar este tren tren ligero se llama es como el metro verdad amor de México si no ah no es trolebus ching ustedes disculparán pero es que ah a ver han dormido es nuestra primera experiencia de trolebus la verdad va a estar muy chido porque se ve así como que los autobuses están muy padres y ahorita vamos hacia el centro de la ciudad porque no hemos ido en estos días bueno en lo que hemos estado aquí no hemos ido y vamos a ir para allá para buscar algo que comer y a un evento que vamos a ir ahí a tomar un café o algo ahí ha llegando al centro histórico nos topamos con este lugar la verdad la última vez que venimos no la vemos puede evitar se llama pasamos por fuera. Mercado Corona. Estaba en remodelación porque se vea quemado y la verdad está muy padre. Hay un chingo de cosas y entonces lo más importante es que hay comida. Y ahorita es lo que andamos buscando. Sí, porque ya son las... ¿Qué horas van? Como las 6 de la tarde. Son las 5.10 y la verdad es que ya le rige la tripa a uno. Después de esos tacos de barbacoa, ahora yo creo que vamos por una torta ovada o algo por el estilo. Bueno, la verdad es que no nos quedamos allá porque no encontramos nada que le gustara a esta muchacha. Ya saben cómo es. No es cierto, no. Es que saben qué, que nos podemos ir de aquí de Guadalajara sin comernos una torta ahogada. Entonces les dijimos a estos muchachos y allí no encontramos tortas ahogadas. Entonces nos van a traer a un lugar para comer torta ahogada. De hecho, la torta ahogada más buena del mundo está aquí, vean. Ah, ¿no la ven? Ah, perdón, disculpenme. Esto es una torta ahogada. Ay, por Dios mío, ya. Y la baby, no, no me espera, no, 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 que no conoce a nadie, ¿no? No, la verdad es que está... No la he probado, pero se ve que está bien picosa. Esta salsa es especial para eso. Esa muchacha que es puro chile de árbol. Entonces, nada más que una gotita tuvimos. Bueno, la baby dice que sí, en el fondo. Bueno, la verdad es que si no han venido aquí, sabe muy mal la comida. Es que... No, no. Yo nunca he repetido. Era dos por uno, en realidad. Ni siquiera ha empezado a comer, ¿no? Sí, no. Todos ya acabaron, pero yo no he empezado. Es que tengo que empezar a que... Empieza hasta que todos acaben. Le va a dar una segunda oportunidad. Sí, a ver, a ver si esta ahora sí es la buena. Como que a la primera no le agarró bien el sabor. Bueno, lo que sí en realidad es que voy a salir bien enchilado. Bueno, ya saliendo de ahí, la vez pasada comimos la torta ahogada ahí. Y la verdad está bien buena, pero yo creo que este lugar donde nos llevaron esos muchachos, lo ha superado. ¿Y ahora dónde vamos, babies? Vamos a ver a... ¿Y ahora a dónde vamos, babies? Vamos a ver a... Babies. Y yo lo estoy así, mira. No tienes tanta confianza, ¿no? Mira. Se que nos perdimos, babies. Se va a enojar el chino, eh, Ana. Youtube nos acerca, eh. Bueno, la Babies oficial. La leonesa. Vamos a ir a la Plaza de la Liberación, porque va a haber una gala de mariachis que... Es un evento muy importante, porque van a ser los mejores mariachis y con orquesta y todo. Entonces... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Maravillosa la interpretación importante de la Orquesta Filarmónica de Calixto. Bueno la verdad es que este evento es súper 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 genial y es sobre todo más genial porque vean esto nada más. No, no, no te voltees chavos, espérate. Vean, esta espalda es genial, fantástica. Chavos, chino, no te enceles, pero fue solamente dos días en Guadalajara. Son los Nagis, veanlos. Un abrazo a todos, por favor, desde Guadalajara. Para el mundo, para el mundo. Y ellos ya los conocen, han salido diario, bueno, los últimos vlogs. ¿Diario desde hace dos días? Sí, esa muchacha es Alejandra y su hermano. Mi hermano, no mi novio. Bueno, lo que pasa es que llegó y me dijo, él es mi hermano. Y yo, ah, sí, mucho gusto, sí. Y luego ya pasaron cinco minutos y le digo, es tu novio. Y yo, es mi hermano, ¿sabes? No, muchas gracias por haber venido, eh. Todo un gusto. Gracias por haber venido a buscarnos, más que nada, ¿no? El evento internacional, ¿no? Sí, bueno, es lo más importante ahora. El, él. Chino, no, no, es verdad, eh. Es que me trajo flores y mariachi. Sí. ¿Qué más puedo pedir? Se están ganando, eh. Se están ganando. Eso me enamoró, di. Vamos, sí se puede. ¿Y eso? ¡Vamos! Chavos, un honor conocerlos. Chavos, fue un verdadero placer. Ojalá y regresen pronto. Haber corrido. Un verdadero de ahí. ¿Qué tal el fondo? Aquí estamos grafiteando. No, no, no. Eso sí. Eso sí. Ve, se va a pasar un pochito. No se quería ir sin dárselos. No, muchas gracias. No se quería ir a dormir. Digo, no se quería ir a dormir. No se quería ir a dormir sin darles el regalito. Es un petallito para cada uno. Bueno, primero este. Sí. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Pero este. Sí, tiene una viejita. Mira, el chavo. Es el chavo. Es el chavo. Ahora sí, sí. Matraca. El chavo matraca. Qué bonito. Qué chido, eh. Muchas gracias. Ah, sí. No te hace pasa, nena. Sí. Muchas gracias. Mucho gusto. Conocerlos. Gracias, igualmente. Que se haya quedado bien. Ay, discúlpenlas. No, no. Es un placer estar con ustedes. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí. Nos vemos con una muy buena impresión de ustedes, eh. Que me toque. Y ya, los esperamos por allá. Que se haya llegado al menos un poco bien. Sí. Ah, sí. No, sí, sí, sí. Y pues muchas gracias por darnos su tiempo. A veces es lo más valioso que uno tiene. A nosotros nos la pasamos muy bien. Gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues ahí nos vemos. Esperamos en el festival del globo. Sí. Ah, bueno. En Guanajuato, eh. Sí. Sí, ya, ya, ya. No el de... Ah, Puebla. El de Buebla. El de Buebla. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues que los vayan muy, muy bien. Vayan con mucho cuidado. Y pues aquí estamos. Chavos. Chavos, la neta, es otro día. Ya saben que... Ay, no sé si nos has olvidado grabar el video. Pero una conclusión general de todo esto es de que guau con mayúsculas y una familia ejemplar son los parlos. Pues neta, este, tienen que entrar a su canal. Les vamos a dejar aquí abajo el canal. Porque la neta son unas personas bien, bien, bien chingonas. Y no cualquiera hace eso por una persona que es totalmente desconocida. O sea, nosotros no los conocíamos así en lo absoluto. Y neta que guau. Bueno, o sea, nada más por los videos o así. O sea, pero no los conocían en persona. No sabían si éramos terroristas. Sí, extraños o algo así. Neta que guau. Y sí. Y acabamos de salir de aquel lado de la visa. Y por eso les digo que guau. Sí nos la dieron. Sí. No nos tardamos ni 15 minutos. La neta estuvo muy bien. O sea, llegamos ahí como seis y media. Un poquito antes de las seis y media. Ya después en el otro video les vamos a platicar a Babies todo. Sí, lo damos como una hora, pero sí. Ahorita ya no dieron nada. Nada más que sí nos la dieron. La neta muchas gracias a todos. A los Nagis, a Ale, a su hermano. Neta a todas las personas. Su hermano. A todas las personas que vimos. Neta, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hicieron este fin de semana muy especial. Sí, la neta. Muchas gracias. Y pues a la bimbo. Sí. Nos vemos hasta la que sigue. A la bimbo. Bye. No. 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 No.